Ahora vamos a explicar los acordes de este temón de temones, cumbia de cumbias Pero primero vamos a ejecutar un pedacito para ver qué tal nos queda Tonalidad de Mi menora Trombón primero Trompeta Me saqué la rinda de los ojos, he jurado tengo que olvidarla Y sus besos, sus caricias, está lleno de mi ser Y sus besos, sus caricias, está lleno de mi ser Siempre tú, 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 voluntad Un preúrte en tu pieza Cuando yo me conozco Y no era para mí Cuando yo concluí No era para mí No era para mí Mentira, mentira Mentira, mentira, mentira Lo que te pasa Mentira, mentira Si te pasa Bueno, a partir de aquí ya se repite La melodía Tú sabes que este es tutorial de guitarra Este no es tutorial de cantos Tutorial de guitarra porque es una boba fea Pero lo importante Es Los acordes que te voy a explicar Los acordes, esta melodía es impresionante Esta versión que la hacen los caribeños Creo que es de armonía 10 Pero la hacen los caribeños Me están pidiendo ahí Los muchachos Tonalidad de Mi menor En la introducción Son los siguientes acordes Apunte por favor Mi menor Mi menor Si menor Re mayor Y Mi menor Empieza con un teclado Con estos acordes Entonces repito Mi menor Si menor Re mayor Y mi menor Y esto se repite Luego de aquí entran los trombones Pero con los mismos acordes ¿No? Mi menor Si menor Re mayor Mi menor Y de ahí a entre los vientos finales ¿No? Mismo ¿Se acuerdan? Mi menor Mi menor Mi menor Si menor Re mayor Mi menor Y aquí entra la estrofa Vamos con la estrofa Mesa que la venda de los ojos Mesa que la venda de los ojos Sería Mi menor Re mayor Y mi menor ¿Ya? Empezamos ahí Mi menor Re menor Mi menor Luego viene He jurado Tengo que olvidarla He jurado Tengo que olvidarla Sería Do mayor La menor Y aquí viene un bordoneo Un bordoneo En este La quinta cuerda Traste tres Quinta cuerda Traste dos Y quinta cuerda La y Cuando estás en la posición De la menor Entonces esta parte Repito Do mayor La menor Bordoneo Qué rico ¿No? Pero el bordoneo Es manteniendo la base De la menor ¿Ya? Ahora viene esta parte Y sus versos Sus canes Están llenos De mi ser ¿Cómo sería esta parte? Y sus Si menor Y sus besos Sus canes Mi menor Están llenos La mayor De mi ser Y mi menor Dos veces Y sus besos Sus canes Están Perdón, perdón Perdón Y sus besos Repito esta parte Si menor Si menor Y sus Si menor Sus cari Mi menor La mayor Y mi menor Y mi menor Ya, practicamos esta parte Y sus Y sus Si menor Mi menor La mayor Mi menor Y dos veces Y los mismos acordes Y de ahí repito la estrofa Los mismos acordes Mi menor La mayor Mi menor Do Mi mayor La menor Y por último Y por último ya viene el coro Mentiras Sol mayor Men Luego la menor Aquí si haces cartón En la menor Haces un bordoneo En quinta cuerda Traste Do Y llegas a do mayor Sería así La Bordoneo Do Ya Ahora viene No ¿Qué No 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 Como es El círculo La menor Si mayor Mi menor Y nuevamente Sol mayor La Bordoneo La menor Si mayor Mi menor Y repite esta parte La menor Si mayor Mi menor La menor Si mayor Mi menor Bueno Espero que le haya gustado Checo Cualquier cosa Ya El acompañamiento El acompañamiento Este Es un golpe Hacia abajo ¿Cómo sería el acompañamiento? Vamos a poner este Vamos a poner aquí El 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 Para que nos salga Acá La El 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 Ya, el acompañamiento es así, un dos, un dos, un dos, un dos, un dos, hacia abajo, con la percusión, un dos, un dos, un dos, un dos, golpes de bajo. Bueno, espero que les haya gustado, muchachos.